Bueno, la recaraba. O sea, lo peor de lo peor asesorando a las universidades en Baleares. ¿Por qué? Porque quiere el gobierno de la socialista Armengol con sus socios separatistas, catalanistas, de MES. Esta es la historia. Vox ha pedido esta mañana el cese de Marcel Pic. Se trata del responsable del área de universidades de la Consejería de Educación de Baleares. Estos son los motivos. Por solidarizarse públicamente con un grupo terrorista. Y es que efectivamente Pic lleva años colaborando con la RAN, las juventudes de las CUP catalanas. Esta organización es la responsable, por ejemplo, de varios ataques a las sedes de PP y Ciudadanos, de amenazar al juez de arena o de boicotear distintos actos de Vox. Además, fue uno de los dos detenidos en la manifestación de las avenidas en Palma de Mallorca. Allí atacó a varios policías, siendo condenado a ocho meses de cárcel. Después ejerció como portavoz de Endavant. Fue entonces cuando participó en diversos actos públicos en los que continuamente atacó a España. Así lo hizo, por ejemplo, en esta actuación musical durante una manifestación a favor de los golpistas presos. ¿Cómo os fará el callar? Políticos de dreta extensos del fascismo. Actualmente es el responsable de las universidades en las islas. A cambio recibe 48.000 euros anuales. Su cargo, eso sí, no le impide tratar a los CDR detenidos por terrorismo como presos políticos. El señor Marcel Pic se ha solidarizado con los miembros CDR detenidos cuando se disponían a cometer atentados, como consta en los informes de la Guardia Civil. Aquí vemos como apoya públicamente a quienes están detenidos por, supuestamente, conspirar para atentar contra la Guardia Civil y ocupar el Parlamento de Cataluña. Y es que para Pic, las Baleares forman parte de los países catalanes. Los países catalanes no son una era abstracta. No podemos condemnarnos, autocondemnarnos a convertir en reivindicación allo que es una evidencia, allo que es normal. Los países catalanes somos todos y todas. Los países catalanes son el nuestro día a día, son el nuestro país, la nuestra realidad social y cultural, la nuestra rutina. Y han de ser, por tanto, el nuestro proyecto político y el nuestro marco de lluita. Y que cada patriota aturi, hasta que la libertad de toda la nación sea completa, porque estará atraído al su país. Y ojo, porque así es como ve España. Han de decir que en tres segles han estado incapazos de desbarrarnos del mapa. Y eso significa que tenemos sol, por cierto, de estar ocupados por España, porque España es cutre. Su nombramiento es la última jugada del gobierno del PSOE, que ha entregado la Consejería de Educación de las Baleares a MES, una facción de Esquerra en las Islas, que, entre otras actividades, destina los fondos Erasmus a que los niños de primaria se formen en el pancatalanismo en Cataluña.